¿Qué es la propuesta de refuerzo educativo voluntario en la institución educativa? El tema de refuerzo educativo, pero nuestra limitante era cómo hacíamos para llegar a más colegios, pero sin generar un costo, dado que tendríamos que tener plata para poder pagar a más profesores para que hagan este refuerzo. Se hizo una convocatoria libre donde se presentaron estudiantes de quinto año de educación, vinieron personas que ya eran jubiladas, docentes que tenían el deseo de reforzar a sus propios alumnos fuera de la jornada y también a personas de otras carreras que también se sumaron a este proyecto. Es una alianza, pero es una alianza voluntaria, porque esto se desarrolla en horario extendido, se desarrolla los sábados, donde nadie, digamos, te paga por hacer eso. En todas las instituciones educativas que se ha intervenido con el refuerzo educativo voluntario, nuestros estudiantes han mejorado en cuanto a comprensión lectora y en matemática. Y esto nos permite a nosotros asegurar de que este trabajo coordinado, planificado con nuestros maestros, nuestros directores, nos permite que nuestros estudiantes vayan logrando mejores aprendizajes. Me siento contenta, ¿no? Porque veo que todo el esfuerzo que estamos realizando tiene sus frutos y eso se ve en la parte estadística comparando nuestros progresos desde que empezaron las evaluaciones sensales. Y estoy muy feliz porque siento que cada día me supero más, cada día puedo lograr más de mí mismo y estoy muy feliz. Gobierno del Perú. El Perú primero.